El abogado Antonio David el otro día me hizo una mención, no sé si recordaréis. A ver, no lo hice a mala, o sea, no lo hice contra Iván, esto quiero dejarlo claro. A mí Iván, Iván es uno de los mejores abogados que conozco en el mundo y de los más, me vais a perdonar la expresión, putos amos. O sea, es brutal cómo lleva el tema del derecho al honor y todos los casos que lleva. O sea, es espectacular, ¿vale? Yo no hice ningún comentario, quiero dejarlo muy claro porque no quiero que Iván se enfade con nosotros ni con nuestra comunidad ni nada, o sea, ni de coña, ni de coña. Lo que pasa es que Iván dijo algo así como, los youtubers que lucharon por la marea, no sé cuánto, y yo dije, es que los youtubers no. Pero es que no puedo decir lo contrario, es que los youtubers no. O sea, youtubers solamente hubo uno, ya a partir de que hubo uno, ya se fueron uniendo más. ¿Vale? Pero sobre todo, es que, a ver, es que no quiero que nadie se lo tome como un ataque ni como nada. O sea, pero realmente, que el tema lo llevaban más youtubers. El tema, había otros youtubers que lo estaban comentando también, ¿vale? A mí se me vienen a la cabeza dos. No voy a mencionar a nadie ni nada porque yo no quiero que se lo tomen como un ataque ni mucho menos. Ahora, de parte de Antonio David, dándole caña al documental, tra, 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 esto no es así, esto no es así, esto no es así, ese fui yo. Que ya luego, con el paso de la semana, fueron, ¿sabes? Fueron dándose cuenta, a lo mejor también viendo mis vídeos, ¿no? Pero que no lo digo contra Iván ni nada, lo que pasa es que sí que es verdad que es como un mantra que me molesta un poco, la verdad. No os voy a decir que no. Sé que a lo mejor soy un poquito presumido, un poquito egocéntrico, no sé si sería la palabra en este caso. Pero es que la verdad es que me molesta, ¿no? Los youtubers que lucharon contra el documental, no sé qué, y es como, no. Hombre, es que no, es que no había youtubers luchando contra el documental. Había uno. Así que es verdad que luego se unieron, ¿vale? Algunos. Tenemos mucho lío para poder estar enganchados en YouTube. Pero parece ser que Javi Oliveira realizó algún comentario como que yo me refería el otro día al movimiento de la marea azul que se había levantado contra el 5, que se había trabajado, que se había estudiado y desvirtuado el documental. Y parece ser que hizo una referencia a quien no había citado, que él había desmontado ese documental y demás el otro día. No, que va. Amara, un beso. Un beso, Amara, bienvenida. Yo no hice una referencia a que Iván no me haya citado, pero si Iván me ha mencionado, así de veces me ha mencionado Iván. Así de veces me ha mencionado, lo hemos visto muchas veces y nada, más lejos de la realidad. Es como... No es tanto porque lo dijera Iván, sino porque es un mantra que se dice y no me gusta. ¿Qué dices, JJ? No sé a qué te refieres. Es cierto que no lo hice, lo había hecho en otras ocasiones, en otros directos. Muchísimas veces. Pero de verdad quiero aclarar, yo no me refería personalmente ni a Javi Oliveira, ni a ninguno de los otros youtubers, ni a los tuiteros, que también trabajaron. Había un tuitero también que estuvo muy en el tema. Fantástico, además. Simplemente me refería a ese gran movimiento que es la Marea Azul, que gracias a Dios no está personalizado en nadie, que nació por un propio impulso y que en la que tuvo participación un montón de gente, en mayor medida, unos con su trabajo y una excepción al trabajo, y otros simplemente apoyando, dando opiniones, siguiendo YouTube. Y creo que esa reflexión es importante hacerlo. Claro, sí. A ver, si te refieres a la Marea Azul, pues sí, la Marea Azul son desde tuiteros, gente desde TikTok, gente... A ver, sí. De hecho, yo en mis vídeos utilizaba mucho contenido que me iba encontrando de esa Marea Azul. Eso es así, ¿vale? O sea, igual que os digo, yo hice estos vídeos, también os digo, me encontré un tuit y decía, ah, este tuit me sirve, pum, y lo metí en el vídeo, ¿sabes? O sea, pero es que Iván no dijo la Marea Azul ese día. El día ese dijo los youtubers. Los youtubers, no sé qué, no cuánto, yo dije que no son los youtubers. Porque Miloa era, en general, a esa Marea Azul, a ese movimiento. ¿Qué dice Mercedes? ¿Qué dice Mercedes Flores? Que ha sido el que realmente, entiendo yo, que ha llevado a este declive de Telecinco, a este declive de todas las personas que dañaron, que realizaron un negocio importándoles poco la verdad. Y sí lo quería aclarar. Sí, una cosa es la personalización y otra cosa es a un otro ejército que ha sido la Marea Azul. Un día tenemos que averiguar el tema de la Marea Azul, cómo surge, cómo no surge, porque hay como mil historias. Hay gente que dice que la Marea Azul nace de una chica de Operación Triunfo que Risto se metió con ella. Entonces, como la chica tenía los ojos azules, pues la Marea Azul vino de ahí y es un movimiento que está siempre en redes y lucha contra las injusticias, no sé qué. Yo creo que la Marea Azul, por algún motivo, me da la sensación de que la Marea Azul, por algún motivo, el que es Tesa, hija, que quiere Tesa, a mí me da la sensación de que la Marea Azul es la gente que sigue a Antonio David y coinciden en el nombre con esta gente, ¿no? Vale. Vale. Vale, Tesa. ¿Y qué? ¿Y qué, mi arma? ¿Y qué, mi arma? Creo que estás perdido. Repites y repites. Eres según te convenga. ¿A qué te refieres, Paloma? No te entiendo. ¿Tesa, qué me quieres decir, hija, que no me llega? Es lo que yo creo. ¿Pero qué es lo que quiere, Tesa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que me cuentas, Tesa? ¿Qué nos interesa, Tesa, de eso? Y entonces, pues, yo creo que hay coincidencia, porque luego hay gente... Hay gente que son Marea Azul, pero son de una forma, y luego hay otra gente que son Marea Azul también, pero son de otra forma, ¿no? Y entonces no me queda claro, porque hay gente que tú dices, no, sí, son de la Marea Azul porque luchan contra este tipo de injusticias, no sé qué y no sé cuánto. Pero luego yo veo a gente de la Marea Azul que se apuntan a ataques muy fuertes, vamos a darlo ahí. Pero no le des importancia a eso, Tesa. Eso que es eso, no tiene importancia ninguna. Coño, ayer os enseñé yo un par de ejemplos de los que decían que eran Marea Azul, y es como entonces no entiendo cuál es la Marea Azul. Esto, esto o esto. Y yo creo que cada uno se le ha tomado el tema Marea Azul a su forma, a su manera, ¿sabes? Se vende como un movimiento, como una religión o algo, pero yo creo que cada uno se le ha tomado un poco a su forma, ¿no? Para mí aquí es que el convertirlo como, y el tratarlo y hablarlo como si fuera una causa social, yo soy lo más sincero del mundo, ¿vale? Y como bien acabo de decir, yo soy el primero que empezó a dar letralla a ese documental, porque ese documental no había por dónde cogerlo, y Antonio David es un hombre inocente, ¿vale? Y Antonio David tendrá sus errores, pero Antonio David es muy buen padre, y está pendiente de sus hijos, y yo creo que él es bastante consciente de los errores que habrá cometido, y algunos a lo mejor pues no, algunos sí, pero él es inocente, él es un hombre inocente y es muy buen padre. Ahora bien, esto es un conflicto de salseo entre los dos que ha traspasado ciertas líneas, ¿vale? Es un conflicto del corazón y del salseo en el sentido de que ambos, cada uno a su manera, han luchado para tener la razón mediáticamente y tirarla al otro, ¿vale? Ha traspasado líneas porque aquí estamos hablando de familia por medio, ¿vale? De familia que sale dañada por medio, ¿vale? Por una parte, no por la otra. En ese sentido, ¿vale? Y ha traspasado la línea porque se ha utilizado la política, la ideología, la violencia de género, en fin. Pero al final es un tema del salseo, es un tema del corazón. En lo que viene a ser televisión, aunque haya traspasado la línea y llevarlo por esos derroteros, ¿vale? Muchas veces se traspasa la línea en grecas televisivas, y hay calumnias, y hay insultos, y hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, para mí es una batalla mediática, es una pelea, es un salseo, un conflicto mediático, ¿vale? En el mundo del corazón, no una causa social. Una causa social para mí es la lucha contra el cáncer, luchar contra la guerra, luchar a favor de la paz, el tema de los ocupas, el tema, mil temas, ¿vale? La violencia de género como tal podría ser una lacra que abolir, ¿no? Entonces podría ser una causa social. Pero una pelea de dos famosos para mí, no. Defendiendo yo a quien defienda, que en ese caso, en su conflicto con Rocio Carrasco, para mí en casi todo es Antonio David, ¿vale? Y con los hijos de Rocio Carrasco no tienen ni un punto en esa batalla, ¿vale? Pero, hombre, una causa social para mí no es. Una pelea de dos personas famosas, mi opinión, ¿vale? Ay, iba a decir algo más y no me acuerdo. Iba a decir algo más y me ha entretenido Tessa con el WhatsApp y se me ha ido. De algo más que quería decir. Dice Quasar, la Marea Azul es el club de fans de Antonio David. Habrá gente que sí y gente que no, Quasar, pero es que yo no quiero que cuando yo digo, pues esta fan de Antonio David o esta fan, es que es muy fanática, que hay gente que se lo toma como algo de expectivo y es como para nada, o sea, absolutamente para nada. Antonio David puede tener su fan, es una persona que está en televisión de hace mucho tiempo, es un personaje público muy famoso y puede tener su club de fans, hasta un gran hermano, esto y lo otro, ¿sabes? Rocio Carrasco es muy buena madre, pero lo es a distancia como las universidades. En fin, es mi pensamiento. O sea, yo también tendré fans, seguidores, ¿no? Que me defienden en todo. Eso es así, eso no lo digo de manera despectiva cuando digo eso. Bueno, lo digo simplemente separando términos. En el que no estaba capitaneado por nadie, no lo llevaba nadie, era un movimiento social, un movimiento que además yo creo que quedará en la historia, como ha sido ese gran movimiento de redes sociales. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Que en mi opinión, en mi opinión, ¿vale? No sé si vais a estar de acuerdo conmigo o no. En mi opinión, la Marea Azul no es la que se carga la televisión. O sea, Telecinco, Sálvame y eso, ¿vale? Si la Marea Azul fuesen cientos de miles de personas, Antonia V tendría cientos de miles de seguidores y no los tiene. ¿Me entiendes? O sea, la Marea Azul serán cien mil personas, ¿no? ¿No? O menos. Entonces, para mí, Sálvame, se lo cargan ellos solitos. Para mí, ¿eh? Pero si Sálvame tenía... Claro, pero es que esto es matemático, ¿eh? O sea, es mi opinión, es mi opinión, pero también es un poco matemático. No sé si estáis de acuerdo o no. Pero si Sálvame era un programa que tenía todas las tardes un millón y medio de espectadores y cae 600.000 personas, o sea, la audiencia cae por debajo del millón, millón por debajo del millón, y Cuentos Chinos es lo mismo. ¿Dónde están esas 600.000 personas? ¿Dónde están esas 600.000 casas? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos siguen en YouTube? ¿Esas 600.000 personas? ¿Qué habrá ayudado a desenmascarar y a la opinión pública? Hombre, claro, evidentemente sí. No estoy diciendo tampoco lo contrario. Evidentemente sí. No estoy diciendo tampoco como... La Marea Azul no vale para nada. Eso no lo estoy diciendo. Pero, hombre, cargarle a alguien o cargarle a un movimiento en Twitter, el que se hunda un programa de un millón y medio de espectadores, incluso dos millones en algunas ocasiones, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la gente se la ha ido cargando solo. O sea, la gente del programa se la han cargado a ellos solos. Porque yo me he cruzado por la calle muchas veces con gente hablando del tema y a mí me han dicho... Y no son gente ni que tengan internet ni Marea Azul ni nada. O sea, el otro día un taxista, cuando fui a lo de María Jiménez, ¿os acordáis? Que os lo conté. El taxista me dijo, yo dejé de verlo, él sálvame, y se fueron todos a pique por lo que hicieron ahí, por narices te tenía que creer a esa mujer, no sé, no sé cuánto. Y el hombre no sabía ni de Twitter, ni de Mareas, ni de nada de eso, ¿eh? No sabía nada de eso. Para mí Telecinco se ha perjudicado a sí mismo. Sí, Pilar, ahora mismo hay un estreno en Javi Oliveira con un Noti. Hemos coincidido, pero bueno, no pasa nada.